Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el regulador de problemas hormonales. Este es un desequilibrio hormonal en mujeres y hombres que está en mi libro Homeopatía Materia Médica Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía que los puede adquirir en Cali, Guayaquil o por Amazon.com, ahí pone Hernando Coral Rosero, ahí les saldrá una lista de los libros que tenemos a su disposición. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.com e indíqueme el video que vio en Youtube para ubicarme con sus síntomas y de esa manera poder enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático equipal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y sígame en Youtube a nombre de Hernando Coral Rosero y ponga el nombre de la enfermedad que desee ver desde cualquier parte del mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-66-3 y el mismo con el celular 315-55-95-632 y los teléfonos de Guayaquil, Ecuador el 288-21-30 y el celular 099-72-43-641 y hablando del regulador de problemas hormonales, digamos que las hormonas a través del torrente sanguíneo transportan hasta los tejidos y órganos del cuerpo sustancias químicas producidas por diferentes glándulas y envían mensajes de desequilibrio hormonal indicando que tiene exceso o deficiencia de una hormona estupecífica. Cada pequeño cambio puede tener efectos graves en el organismo debido al proceso donde regula el apetito y el metabolismo, los ciclos de sueño, la frecuencia cardíaca, la función sexual, el estado de ánimo en general, digamos, el grado de estrés y de la temperatura corporal. ¿Y cuáles son los signos y los síntomas del regulador de hormonas hormonales? Estos pacientes generalmente empiezan con apnea, ansiedad, cara hinchada, depresión, disnea. Muchos pueden presentar dolor en las articulaciones y músculos o pueden presentar estreñimiento, infertilidad, irritabilidad o mal dormida. Otros pueden presentar manchas en la piel, menstruaciones irregulares, pérdidas en la líbido, otras pueden presentar resequedad vaginal o taquicardia. ¿Y cuáles son las causas de los problemas? El regulador de problemas hormonales. Generalmente puede ser por amamamiento, por diabetes, por embarazo, estrés. Muchas pueden ser por hipertiroidismo o hipogonadismo. También puede ser por insuficiencia ovárica primaria, por medicamentos. Muchas pueden ser por menopausia o por menopausia prematura, o por terapias hormonales, o por trastornos alimenticios o tumores cancerosos. Y las pruebas y exámenes que debe de tener en cuenta el médico para el regulador de problemas hormonales son, primero que todo, el examen físico por su médico. Y el verá si le hace un diagnóstico endocrinológico o pruebas hormonales, entre otros. ¿Y cuáles son los medicamentos homeopáticos que llevan la fórmula regulador de problemas hormonales K? Son hipófisis, mejorana, vaso, glándula suprarrenal, rescate, ese es el de las flores de vaca, timo y pituitaria. Y hay una serie de medicamentos o fórmulas complementarias que muchísimos pacientes individualmente, dependiendo de los síntomas de cada uno, podría recetarlos, que podría ser primero que todo, por ejemplo, la fórmula estrés emocional K. Otras necesitan la fórmula sobrepeso K. Otras podrían necesitan lo contrario, la fórmula pérdida de peso involuntario K. O la fórmula elícid metasofrológico K. Esto trata nervios, angustia, ansiedad, depresión, temores y muchos otros. Otros podrían necesitan la fórmula alopecia o la fórmula depresión K. Muchos podrían necesitan la fórmula tristeza K. O la fórmula metrorragia o la fórmula lumbalgia o la fórmula distensión abdominal K. Muchísimo necesitan esto. O la fórmula cólicos menstruales. Y las mujeres podrían necesitan, digamos, las poliglandulinas femeninas a la 4, 7 y 10 H. Y los hombres podrían necesitan las poliglandulinas masculinas a la 4, 7 y 10 H. Otros podrían necesitan la fórmula hipertiroidismo o la fórmula hipotiroidismo, entre otros. Si necesitan alguno de estos medicamentos o fórmulas onopáticas, pueden adquirirlas en la farmacia y laboratorio onopático que van en Cali o Guayaquil. Y no se olvide de suscribirse a mi canal en YouTube. E invite a sus amistades también para que se suscriban. Buen día. Gracias.